Estas son las cinco del día en Marandú Astéreo. Uno, la Procuraduría General de la Nación rechazó la retención ilegal de militares por campesinos en el Departamento de Antioquia y el Guaviare, cuando las unidades se desplazaban a brindar seguridad en los puestos de votación para las elecciones del próximo domingo 29 de octubre. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, a través de un comunicado dijo que no puede haber espacios vedados para la fuerza pública en el país y que ésta debe cumplir con su responsabilidad constitucional de velar por la seguridad de los colombianos en los territorios. Dos, el general Carlos Marmolejo, comandante de la Brigada 22 de Selva, manifestó que a sus unidades le corresponde prestar la seguridad a 24 puestos de votación bajo su jurisdicción. Las tropas se encuentran en desplazamiento hacia los diferentes puntos. Solicitó que se haga pedagogía con las comunidades frente al decreto de cese al fuego bilateral temporal entre la fuerza pública y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. El coronel Mario Echeverry, comandante del Comando Específico del Oriente, dijo que alrededor de mil hombres ya se han desplazado hasta los puestos de votación donde constitucionalmente le corresponde prestar la seguridad en cumplimiento del Plan Democracia. Finalmente, el gobernador del Guaviare, Eider Palacio, solicitó a la fuerza pública ejercer control en todo el departamento para que este 29 de octubre los guaviarenses puedan elegir sus gobernantes de manera libre y sin constreñimiento a los sufragantes. 3. En Comité de Seguimiento Electoral Extraordinario, con presencia de la fuerza pública del Ministerio Público, Juan David Mendoza, registrador delegado para el Guaviare, dio a conocer que el puesto de votación de Puerto Cachicamo, ubicado en zona rural de San José, no se trasladará hacia el casco urbano del municipio para poder garantizar el derecho al voto de esa comunidad. 4. El secretario de Educación Departamental, Luis Carlos Granados, dijo que actualmente no hay recursos para la contratación de los vigilantes para las instituciones educativas de la zona rural. Por ahora, el servicio de vigilancia lo prestan con personal contratado de planta de la Secretaría. 5. José Córdoba, fiscal de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Capricho, denunció en Marandúa Noticias que en el puesto de salud del sector la comunidad realizó una protesta de manera pacífica para que la SR de Servicios de Salud del Primer Nivel enviara medicamentos. Solo por las vías de hecho fue posible que el envío de los mismos llegara a esta comunidad para poderlos atender en el puesto de salud. Salud.